Muchas gracias por su sintonía. Seguimos aquí en Entrevistas con Hernán, gran invitada Alexandra Ramírez. Esta caleña que ya lleva más de 20 años en los Estados Unidos, aunque el cholao, el zancocho, la salsa, eso sigue en tu mente y en tu apetito, ¿no? Sí, sí, sí. Puntualmente cuando venías a Estados Unidos te llamaba mucho la atención el sistema del país, la manera próspera en que vive la sociedad. Pero me parece un poco curioso sobre todo porque uno diría, a ver, una niña bonita, una niña que tenía conciertos, que tenía todo. ¿Para qué se mete de pronto a escudriñar cosas que era mejor tenerlas como de manera secundaria? ¿La razón es cuál? ¿Tu casa, tu padre, tu formación? Bueno, realmente yo crecí en una familia de, éramos tres hermanas y con mi mamá y crecimos sin padre. Pues eso obviamente hizo, eso dejó un vacío, ¿no? En mi corazón siempre había un vacío y eso hizo que yo siempre buscara ese más allá, ese poderme realizar. Y entonces cuando yo vengo a Estados Unidos y veo que este país me encanta la prosperidad, me encanta. Y en Colombia en aquella época había bastante violencia, ¿no? Que eso es época del noventas. Del noventas, noventas. Noventas, que no era fácil. No era fácil y en Cali, pues una ciudad hermosa, pero también no había mucha violencia y eso me estaba afectando. Entonces yo veía la diferencia entre Colombia y Estados Unidos en aquella época. Colombia es un país hermoso, ¿no? Indudable. Que amamos, pero yo quería, quería siempre buscar más, yo quería encontrar más. Y tenía mi niño, tuve mi niño como madre soltera. Pero eras muy jovencita. Sí, los veintitantos, para no hacer, para no hacer cuenta. Sí, muy jovencita, un poquito menos. Entonces yo decía, bueno, me quedo en Colombia, ya el niño tenía dos añitos, un añito. Estaba en un momento bien difícil en mi vida, sola, no encontraba camino, no sé qué hacer, para dónde voy, quién me ayuda. Y entonces ahí dije, yo tengo que buscar mi propio camino. Entonces aprovecho obviamente estos viajes y ya Dios me abrió como ese horizonte y dije, me voy para Estados Unidos. Claro, pero entonces. Con el niño. Con el niño. Y tomas la decisión de dejar la orquesta y venirte a hacer qué, porque decir, bueno, uno llega a Estados Unidos, el famoso sueño americano, en que aquí las oportunidades se pueden dar, pero eso es teoría. Buena pregunta, hacer qué, yo tampoco sabía hacer qué. Y fue muy difícil, muy difícil, porque entonces tuve muchos problemas en la orquesta, en mi casa, porque no entendían cómo una jovencita se iba a venir con un niño. Claro, claro. Yo realmente vine con una maleta llena de sueños, sin un dólar en mi bolsillo. No te puedo creer. Nada, nada. Decisión. Decisión total, pero yo soy así, soy bien decidida, bien decidida desde bien jovencita. Y tenía una prima, que era la que vivía aquí, y yo dije, pues mi prima es la única que me tiene que ayudar y mi mamá tiene que ayudar, y así fue, ella me ayudó y le agradezco muchísimo. Increíble. Que me abrió las puertas de su casa. Bueno, imagínate, toda una historia, abrir caminos en un país que no conoces, tan jovencita. O sea, que llegabas a este país. Claro, así es. Legal. Legal. Legal, sí, legal, en el momento exacto estaba claro. Pero el legal no quiere decir que tenías tú las puertas abiertas de una oficina a la vuelta de la esquina. Legal, gracias a Dios para entrar, sí, y a mi hijo también entramos así, bueno, aproveché esa oportunidad que me dio la vida de poder entrar a este país. Y ahí empieza toda una historia de Alexandra, empecé a trabajar en restaurantes, que no son trabajos menos que ningún otro, pero obviamente son una escuela, son una escuela sin auto. No, 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 lo que yo viví de verdad solita aquí, con la ayuda de mi prima, obviamente. ¿Cuánto tiempo duras en ese proceso? Yo diría que unos tres, cuatro, cinco años más o menos, pero empiezo siempre en la búsqueda, obviamente me equivoqué muchas veces, toqué puertas, se me cerraron, y muchos, muchos momentos de frustración, sobre todo cuando tenía trabajo que era hasta altas horas de la noche, cuidaba a una persona, a otro y así. Claro, pero en tu casa nunca pensó regresarte, decir, cometí un error, me devuelvo. No, 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 para mí nunca fue un error, yo estaba muy, siempre he estado muy clara y cuando tomo decisiones, son decisiones que las tomo y lo hago, y siempre busco, ¿por qué qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque yo estaba buscando mi propio camino, yo no lo había encontrado en Colombia. Y este país te da, pienso yo, la oportunidad de que hay caminos que si tú empiezas a capacitarte, los encuentras. Creo que el caso particular es cuando tú entras a este mundo de las finanzas y empiezas a estudiar. Y eso fue bien, bien divertido, porque yo empiezo a estudiar en el college primero inglés, bueno, eso es una historia, una historia larga, cuánto yo me demoré estudiando el dichoso inglés para poderlo aprender, pero lo aprendí. Y bueno, empiezo a estudiar música, porque eso era lo que yo sabía, bueno, music business, o sea, negocios en la música, yo me veía como de pronto una Gloria Estefan, yo tengo que ser alguien grande, siempre lo quise. Yo soy bajita de estatura, pero muy grande en pensamiento, y empiezo, y cuando empiezo a estudiar música, que tomé muchísimas clases, o sea, yo me gradué con, no sé, como con el doble de créditos, y cuando tomé algunas clases de negocios poquitas, ahí fue donde descubrí la vena empresarial, donde descubrí mi pasión por los negocios y las finanzas, y me cambié, y me cambié, y empecé a estudiar finanzas, inglés y eso. Me tomó 10 años de mi vida poderme graduar, yo me gradué. Y los 10, ¿por qué tanto tiempo? Porque tenías que combinar entre estudio y trabajo. Bueno, imagínate, trabajo. Y también, de pronto, mamá. Mamá, trabajo, estudio, buscando también cómo vivir, cómo sobrevivir, ¿no? Con el salario que se tiene y todo eso, entonces eso me tomó, eso me tomó mucho tiempo. Después me casé, entonces ya obviamente el rol de mamá, de esposa, de todo este rol. Y, pero, imagínate que yo tomaba a veces una clase en la universidad, yo me gradué con un título de finanzas en la Universidad Internacional de la Florida, con honores, y tomaba una clase en la noche, me quedaba dormida, me tenía que ir al baño a ponerme un poquito de agua. Y yo decía, pero yo tengo que graduarme, o sea, yo tengo que, porque mi sueño siempre fue convertirme en una mujer profesional, profesional, y eso me tomó tiempo. Entonces, pues imagínate, una clase, después dos clases, a veces no podía, el cansancio en la noche, fue de verdad mucho sacrificio. Claro, pero valió la pena el sacrificio. Pero valió la pena, y eso yo siempre invito a todas mis emprendedoras, amigos, amigas, que se puede, porque muchos me dicen, ¿sabes? Ah, pero es que tú pudiste porque, porque te ayudaron, ¿no? Porque te ayudan, que la suerte. No, que la suerte, porque claro, ven que has logrado, ¿no? Claro, claro. Un éxito empresarial, eso no, pero eso no es así, a mí me costó muchísimo. Yo empiezo a escalar el mundo profesional cuando entro a trabajar con el gobierno, con el mismo gobierno, empecé obviamente un medio tiempo, y empecé a escalar. Y yo trabajé con agencias del gobierno muy importantes de aquí, de los Estados Unidos, con la agencia de los impuestos, nada más y nada menos. Uy. Los impuestos, y fui auditora e investigadora por muchos años. Entonces, esto me ha dado a mí mucha experiencia profesional y personal también, porque en mis propias vivencias, pero también ver cuánta abundancia o cuánto consumismo también te puede llevar a los problemas. Claro. Y como hispanos, desafortunadamente, no fuimos educados para ser empresarios, para vivir con un presupuesto, para empezar ahorros, para inversiones. O sea, realmente no fue parte de nuestra educación y de nuestra cultura. Es verdad, es verdad. Entonces, ese consumismo, yo empiezo a ver cómo las personas aquí empiezan a perder negocios, a perder empleos, a perder familias, esposo, casas, porque la ignorancia financiera, obviamente, yo como auditora tenía que hacer cumplir la ley, de que tienes que cumplir con los impuestos, cumplir con esto. Y empiezo a ver cómo se derrumba la gente, y yo pues con mi buen corazón, y obviamente como mujer de Dios, empiezo a sufrir todos esos problemas. Esos problemas. Esos problemas. Pero lo bonito es que de esos problemas nacen proyectos para ayudar a la gente, que es lo que tú debías hacer. Y que en instantes, precisamente, nos vas a contar, porque este par de bebés tuyos, parte de tus proyectos, que es este libro, que se llama Conquista tu riqueza financiera, esta agenda planificadora, que son parte de estos proyectos, de la mano de Alexandra Ramírez, que es nuestra invitada, que nos va a estar contando en instantes de qué se trata y que puedes encontrar acá, este manual práctico o esta agenda, aquí, en Entrevistas con Hernán.